¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video quiero mostrarles cómo utilizar una pantalla LCD gráfica. Sí, exactamente una pantalla de 128 x 64 píxeles. Bueno, estas pantallas gráficas nos van a permitir graficar, valga la redundancia, cualquier tipo de imagen. O también podemos generar nuestras propias imágenes o figuras geométricas que vamos a poder mostrar o imprimir en estas pantallas. Pero en este caso yo quiero mostrarles cómo utilizar esta pantalla para poder imprimir un voltaje analógico que voy a generar desde un potenciómetro. Sí, el potenciómetro que tenemos aquí. Este valor de voltaje lo estamos ingresando al pin RA0, exactamente a la entrada analógica 0. Y el microcontrolador va a procesar la información para enviarla hacia la pantalla LCD, como tenemos aquí en la imagen. En fin, estas pantallas gráficas también nos van a permitir realizar animaciones. Por ejemplo, si es que yo reinicio el microcontrolador, ¿sí? Al presionar el pulsador de reset, que es el pulsador que está aquí, voy a generar una animación la cual me va a mostrar al inicio una circunferencia negra. Y después de que se muestre esta circunferencia negra, vamos a apreciar que las letras van a cambiar de color o van a cambiar de fondo. En este momento se muestra con un color negro, pero al momento de reiniciar el microcontrolador y después de que se haya generado la circunferencia, vamos a apreciar que estas letras van a cambiar a un fondo claro. En este momento voy a darle un pulso al botón de reset, lo presiono y vemos cómo se generó la circunferencia y cómo las letras cambiaron de color, ¿sí? Se invirtieron los colores en otras palabras. Sí, entonces también podemos realizar este tipo de animaciones con este tipo de pantallas. Pero como les había comentado al inicio del video, el propósito de este mismo es mostrarles cómo se pueden enviar valores analógicos a esta pantalla. Entonces yo estoy mandando tres mensajes, ¿sí? O tres cadenas de caracteres que estamos apreciando en la pantalla LCD. El primer mensaje o cadena de caracteres dice PIC18F4550 y tiene un tamaño, ¿sí? Este tamaño se vuelve a repetir en la segunda fila, en la cual estoy mandando el mensaje voltaje igual al valor, ¿sí? Que este es el valor que estamos recibiendo del conversor analógico digital ya convertido en una cadena de caracteres. Les decía que conservamos el mismo tamaño ya que la primera y la segunda fila tienen el mismo tamaño de letra. Mientras que la tercera cadena de caracteres que está en la tercera fila, vemos que tiene un tamaño superior o más grande, ¿sí? Entonces estas pantallas también nos van a permitir cambiar el tamaño de los mensajes o de cadena de caracteres que mostremos en dicha pantalla. Bueno, ahora voy a bajar el valor del voltaje, ¿sí? Disminuyendo el valor del potenciómetro. Ahora estoy en un 36% y apreciamos en el voltímetro que el voltaje es de 1.8 voltios. Y en la pantalla LCD apreciamos que el voltaje es de 1.79 voltios, ¿sí? Entonces es un valor muy próximo, tiene un error de 0.01, ¿sí? Entonces es un valor aceptable. Si es que yo incremento el valor del voltaje de entrada al máximo, que son 5 voltios, ya que el voltaje de referencia del microcontrolador es de 5 voltios como máximo, ¿sí? Apreciamos en el voltímetro el valor de 5 voltios y en la pantalla LCD gráfica también el valor de 5 voltios, ¿sí? Entonces de esa manera estamos demostrando que podemos enviar señales analógicas al microcontrolador y éste las puede procesar para enviarlas o imprimirlas en las pantallas LCD gráficas. Si vuelvo a reiniciar mi pantalla LCD, o mejor dicho, si vuelvo a reiniciar el microcontrolador, el microcontrolador va a guardar este valor de voltaje que es de 1.45. Entonces reinicio, vuelve a aparecer la circunferencia y allí apreciamos, ¿no? Que el voltaje se quedó en 1.45 voltios. Bueno, la programación la he realizado en el IDE de Pixie Compiler, utilizando como siempre CCS. Bueno, no como siempre, pues porque últimamente he dejado de utilizar este compilador, así que quería hacer este video en este compilador. Ahora vamos a ver la programación. Bueno, ya estamos aquí en el IDE de Pixie Compiler y esta es la programación para poder implementar o para poder mostrar nuestro voltaje analógico en la pantalla LCD gráfica. Sí, bueno, aquí les he dejado una serie de comentarios con las principales funciones para que ustedes puedan interactuar con la pantalla gráfica 128x64, ¿sí? Y aquí también les estoy poniendo unos cuantos ejemplos por si ustedes quieren ir probando cada una de estas funciones. Bueno, ahora las voy a comentar brevemente, ¿sí? Listo. La primera función, la que nos dice que es glsd-init y entre paréntesis mode, esta función nos va a permitir inicializar la pantalla LCD gráfica y dentro de mode nosotros vamos a poder habilitar o deshabilitar dicha pantalla LCD. Si es que el valor de mode es igual a 1, entonces estaríamos habilitando la pantalla LCD, mientras que si el valor de mode es 0, deshabilitamos la pantalla LCD gráfica. Luego, con la función glsd-fieldscreencolor, vamos a poder... con esta función vamos a poder darle color a nuestra pantalla LCD. ¿Cómo así? Si es que nosotros ponemos el parámetro color igual a 1, vamos a pintar toda la pantalla de color oscuro y si es que la ponemos igual a 0, la pantalla se va a pintar de color claro. Es como si fuese que le vamos a poner un fondo oscuro o un fondo claro, ¿sí? Esto mediante el parámetro color. Luego, con la función glsd-pixelx,y,color, vamos a poder posicionar el cursor en las coordenadas x,y, ¿sí? Y con color vamos a pintar, por decirlo de alguna manera, la posición de la coordenada, ¿sí? Eso quiere decir que si x vale 5 y y vale 5, estaré en la coordenada 5,5 y ese bit o ese punto se va a pintar de color oscuro si es que color es igual a 1 y se va a quedar en color claro si es que color es igual a 0, ¿sí? Luego, con la directiva glsd-line voy a poder dibujar líneas, valga la redundancia, ¿sí? Entonces tengo que ingresarle dos coordenadas, la coordenada de inicio y la coordenada de fin de línea, ¿sí? Y también con color voy a habilitar o deshabilitar el pintado de esta línea. Entonces, si color es igual a 1, la línea se va a pintar de color oscuro y si es que color es igual a 0, la línea se va a pintar de color claro, ¿sí? También vamos a poder generar rectángulos, ¿sí? Esto lo hacemos mediante la directiva glsd-rect, ¿sí? Y como parámetros tenemos que ingresar dos coordenadas, la coordenada de origen del rectángulo y la coordenada de fin del rectángulo, ¿sí? Seguidamente vamos a tener que también ingresar el parámetro field. Field, si field es igual a 1, entonces va a ser un rectángulo con relleno y si es que field es igual a 0, va a ser un rectángulo sin relleno. Ahora, no necesariamente vamos a tener que colocar 1, en vez de poner 1, podemos poner on, ¿sí? Y con eso estaríamos habilitando el relleno. Y podemos escribir la palabra off para deshabilitar el relleno. Y por último, con color, poniendo a 1, vamos a pintar o habilitar el rectángulo. Y poniendo color a 0, vamos a deshabilitar el rectángulo, ¿sí? También podemos generar círculos, ¿sí? Esto lo hacemos con la directiva glsd-circule, ¿sí? Entonces, necesito un punto de origen o el punto centro que va a estar determinado por las coordenadas x, y, ¿sí? Ese va a ser el punto centro. Luego también tengo que ingresar el parámetro radio. El parámetro radio va a tener que tener un valor de 64 como máximo para el largo y de 128 como parámetro máximo para el ancho, ¿sí? Porque recordemos que nuestra pantalla lsd gráfica tiene una resolución de 128 por 64 píxeles, ¿sí? Entonces, también la circunferencia vamos a poder rellenarla o dejarla sin relleno. Eso mediante el parámetro field. Si field es igual a 1, entonces estaríamos rellenando la circunferencia. Y si field es igual a 0, estaríamos dejando sin relleno a la circunferencia, ¿sí? Y con color vamos a dibujar el contorno de la circunferencia o vamos a deshabilitar el contorno de la circunferencia, ¿sí? Acá no es con doble R, solo es con una R, ¿sí? Perfecto. Luego, por último, voy a mostrarles esta directiva, la cual es glsd-tex57. Básicamente, esta directiva me va a permitir o nos va a permitir enviar cadena de caracteres y mostrarlas en la pantalla lsd, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle igual coordenadas, ¿no? Una columna y una fila. Después de haber ingresado estas coordenadas, vamos a tener que enviar una cadena de caracteres. Esto lo hacemos mediante textptr, ¿sí? En realidad, textptr va a tener que ser un buffer donde vamos a almacenar la cadena de caracteres que queremos que se muestre en la pantalla lsd gráfica, ¿sí? Aquí también vamos a mostrar el tamaño de la letra que queremos imprimir en la pantalla lsd. Como les había dicho al inicio del video, voy a regresar a Proteus, ¿sí? Apreciamos que las dos primeras cadenas de caracteres tienen el mismo tamaño, tienen un tamaño 1 para ser específico. Y que la tercera fila tiene un tamaño más grande, el tamaño que le he puesto es 2, por eso se ve más grande, ¿no? Eso lo hacemos entonces con la directiva size, o con el parámetro size, ¿sí? Y por último, también vamos a habilitar el parámetro color. Si color es igual a 1, entonces las letras van a tener fondo oscuro, y si es que color es igual a 0, las letras van a tener un fondo claro. Sí, eso es todo en cuanto a las directivas o funciones principales con las cuales cuenta la librería lsd gráfica para el IDE de Pixie Compiler. Acá les había puesto unos ejemplos, ya ustedes los pueden revisar con más calma. Y vamos directamente a la programación de este ejercicio, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es incluir los registros especiales del microcontrolador, en este caso del 18F4550. Luego, como voy a trabajar con una entrada analógica, tengo que habilitar el conversor analógico digital con una resolución de 10 bits. Recordemos que el PIT18F4550 para el conversor analógico digital tiene una resolución de 10 bits. Seguidamente, vamos a incluir la librería stdint para poder habilitar o generar variables de 8, 16, 32 o más bits de tipo entero. Con las directivas std.io y std.lib vamos a poder buscar y ordenar datos para poder utilizar la función sprintf. Y aquí viene la parte más importante. Vamos a tener que incluir estas dos librerías, la librería hdm64gs12 y la librería graphic.c. Estas librerías no es necesario descargarlas porque ya vienen dentro del software del IDE de PixieCompiler. Entonces, ya están añadidas a los drivers con los cuales cuenta este software con muchas más librerías. Así que ya vienen por defecto en el software, mejor dicho. Luego, vamos a habilitar los bits de configuración. Voy a trabajar con un cristal externo. Voy a deshabilitar el watchdog timer. No le voy a poner protección al código. Y no voy a habilitar la programación a bajo voltaje. Seguidamente, voy a especificar que voy a trabajar con un cristal externo de 8 MHz. Aquí, mediante la directiva byte, estoy asignando cada uno de estos nombres a sus respectivas direcciones de los registros que podemos apreciar estos datos en el datasheet. No es necesaria esta parte de aquí porque no estoy utilizando en realidad casi ninguno de estos registros, pero de todas maneras quería dejarlo allí por si, no sé, más adelante quieren añadirle LEDs o más entradas o salidas digitales a este programa. Bueno, entonces, como les había comentado, para utilizar la directiva que nos permite enviar cadena de caracteres a la pantalla LCD, necesitábamos buffers. Les decía que esos buffers se almacenaban, o mejor dicho, almacenaban cadena de caracteres. Aquí estamos apreciando otra vez la directiva GLSD-TEX57. Les había dicho que colocábamos la coordenada y aquí era la parte del buffer. En el buffer teníamos que almacenar la cadena de caracteres. Y es por eso que aquí en el programa, o en el código, estoy generando tres buffers. Tres buffers de tipo chart. Estos buffers me van a almacenar cadena de caracteres, valga la redundancia. En el primer buffer estoy escribiendo la palabra o cadena de caracteres PIC18F4550, así como apreciamos aquí, que es el primer buffer que estamos mostrando. Luego, en el segundo buffer, estoy mostrando la cadena de caracteres voltaje igual, que es lo que tenemos aquí, voltaje igual, que es esta parte de aquí. Ya, en el tercer buffer estoy colocando JorgeAPC, que también apreciamos en la pantalla LCD como tercera fila. ¿Sí? JorgeAPC. Bueno, eso en cuanto a los buffers, luego estoy generando una variable de tipo entero de 16 bits llamada digital. Esta variable digital va a almacenar el resultado del conversor analógico digital o de la conversión analógica digital. Recordemos que el conversor analógico digital nos va a mostrar un valor en binario. ¿Sí? Entonces, este valor en binario va a tener una resolución de 10 bits. Por ende, yo necesito guardar este valor en una variable de tipo entera de 10 bits. Pero como no podemos generar una variable de 10 bits, estoy utilizando una variable de 16 bits. Sí, luego estoy declarando una variable que se llama volt. Esta variable es de tipo flotante. Esta variable volt va a almacenar el valor de voltaje después de haber convertido el resultado del conversor analógico digital a su respectivo valor en voltaje. ¿Sí? Luego estoy generando un arreglo que se llama voltaje. ¿Para qué me va a servir este arreglo? A ver, ya tengo el valor convertido a punto flotante. En otras palabras, ya tengo mediante la variable volt el valor de voltaje. ¿Sí? Pero este valor de voltaje está en coma flotante. Yo necesito convertir este valor de coma flotante a su respectivo equivalente en cadena de caracteres para poder mostrarlo en la pantalla LCD gráfica. ¿Sí? ¿Cómo voy a convertir este valor de coma flotante a su respectivo valor de cadena de caracteres? Esto lo vamos a hacer mediante la instrucción sprintf. ¿Sí? Pero para esto necesito dónde voy a almacenar el valor de la conversión en cadena de caracteres. Para eso estamos utilizando este array voltaje que es el que finalmente nos va a mostrar el valor de cadena de caracteres en la pantalla LCD. ¿Sí? Listo. Luego estoy generando una función que se llama configuración. En esta función de configuración lo primero que estoy haciendo es indicar que voy a trabajar con el oscilador interno para la conversión analógico a digital. Recordemos que el PIC 18F4550 cuenta con un oscilador RC interno para la conversión analógica digital. ¿Sí? Este oscilador interno va a trabajar con un TAT de aproximadamente 28 microsegundos que equivalen a 35 kilohertz. Luego voy a seleccionar el PIN RA0 como una entrada analógica. Seguidamente voy a habilitar la entrada analógica 0 que está asignada al PIN RA0. ¿Sí? Luego aquí mediante esta directiva vamos a inicializar la pantalla LCD gráfica. Luego vamos a limpiar la pantalla LCD gráfica. ¿Sí? Luego aquí vamos a utilizar esta instrucción para generar un rectángulo. Como les había comentado necesitábamos dos coordenadas. ¿No? El punto de origen y el punto final del rectángulo. Luego mi rectángulo no va a tener relleno por eso le estoy colocando un no o podía poner también un cero. ¿Sí? Y sí vamos a dibujar este rectángulo. Por eso colocamos el último parámetro igual a 1. Luego vamos a dibujar un círculo utilizando esta directiva. ¿No? G L S D guión bajo circle y teníamos que colocar primero el punto de origen de mi círculo. ¿Sí? Entonces vamos a ubicar el círculo con punto de origen en la columna 63 en la fila 31 y con un radio de 55. Ahora el círculo sí va a tener relleno por eso va a tener un relleno oscuro. Por eso le ponemos a 1 este parámetro o también podía colocar Y S. ¿Sí? Y por último o como por último o como último parámetro estoy asignando que sí vamos a habilitar el círculo o que se dibuje el círculo. Seguidamente vamos a dibujar una línea. Como la línea es muy delgada voy a dibujar dos líneas una debajo de la otra para que así se sumen de alguna manera y me muestren una línea más gruesa. ¿Sí? Para eso utilizamos esta directiva le damos la primera coordenada o coordenada inicial luego la coordenada final y no le vamos a dar color a nuestra línea. ¿Por qué no le vamos a dar color? Pues porque vamos a hacer que primero se dibuja el círculo y como el círculo tiene fondo negro si nosotros dibujamos la línea con un color de fondo negro pues no se va a apreciar la línea. Por eso le vamos a dar 0 para que el fondo sea claro. Entonces por eso estos dos últimos parámetros de las líneas son 0 y 0 para que el fondo sea claro. Y como les había comentado miren se respeta la columna para la segunda línea estamos en la columna 3 aquí también en la columna 3 pero estamos variando la fila la fila 32 y apreciamos aquí la fila 33 eso para montar o no para montar sino para colocar una línea debajo de otra y así dar la impresión de que tenemos una línea más gruesa. Listo. Luego vamos a utilizar esta función o directiva que es glcd tex 57 recordemos que esta es la directiva que nos va a poder permitir enviar cadena de caracteres hacia la pantalla lcd gráfica. Primero tenemos que darle la coordenada de inicio donde se va a ubicar el puntero se va a ubicar entonces en la columna 31 fila 10 y mediante este buffer que es glcd guión bajo buffer 1 le enviamos la cadena de caracteres PIC 18 F4550 entonces aquí es donde le vamos a dar el tamaño le estoy dando un tamaño de 1 recuerden que este era el parámetro size y vamos a ponerle un fondo claro por eso estoy deshabilitando el relleno ¿por qué? porque ya les he comentado de que el círculo tiene el fondo negro así que de nada me serviría que mi cadena de caracteres también esté con fondo negro porque no se apreciaría ya que el círculo no dejaría apreciar las letras por eso le estoy poniendo un fondo claro luego vamos a enviar otra buffer otra cadena de caracteres con la misma directiva pero esta vez en la columna 15 fila 20 el segundo buffer era voltaje igual también va a tener un tamaño de 1 y también va a tener un fondo claro seguidamente vamos a mostrar la misma directiva pero esta vez en la columna 20 fila 20 perdón columna 80 fila 20 y esta vez vamos a mostrar el arreglo voltaje es aquí donde vamos a enviar la cadena de caracteres después de haber convertido el valor que nos envía el conversor analógico digital en su respectivo equivalente en cadena de caracteres bueno no sé si me estoy explicando bien de todas formas he comentado cada uno cada una de las líneas de código yo les voy a dejar la programación en la descripción del video para que ustedes puedan analizarlo con más calma entonces le vamos a dar también un tamaño de 1 y vamos a darle un fondo o un color claro si por último vamos a enviar el tercer buffer que era jorge apc con la diferencia de que este va a tener un tamaño de 2 por eso es más grande la letra y también con un fondo claro luego generamos un retardo de 2 segundos y por último volvemos a limpiar la pantalla todo esto lo estamos haciendo dentro de la función configuración seguidamente vamos a generar la función principal dentro de la función principal lo primero que hacemos es llamar a la función de configuración y luego vamos a entrar al bucle infinito o bucle while si entonces dentro del bucle while o bucle infinito mediante la variable digital vamos a almacenar el valor o resultado del conversor analógico digital luego vamos a generar un retardo de 8 microsegundos para asegurarnos de que haya concluido la conversión si luego recordemos que esta variable volt es una variable de tipo flotante que va a almacenar la conversión del valor digitalizado a su respectivo valor en voltaje si esto esto lo logramos multiplicando la variable digital por 5 entre 1023 porque por 5 pues porque 5 es el valor máximo de voltaje que equivale a 1023 en una resolución de 10 bits si y aquí viene la parte importante que es que estamos utilizando la directiva sprintf si para que para convertir el valor de la variable volt a su respectivo valor en cadena de caracteres si entonces donde vamos a almacenar esta cadena de caracteres la vamos a almacenar dentro del arreglo voltaje si y que vamos a convertir vamos a convertir la variable flotante volt si listo luego a este a este arreglo voltaje lo habíamos declarado inicialmente con un valor con un valor de 9 esto quiere decir que tiene 10 elementos pero como no voy a utilizar 10 elementos si solamente voy a utilizar 4 a partir del elemento 5 le vamos a asignar caracteres nulos si eso quiere decir que los 4 primeros dígitos de este arreglo van a ser los que se van a mostrar en cadena de caracteres en la pantalla LCD gráfica si aquí se vuelven a repetir las directivas que habíamos que les había comentado aquí si pero esta vez ya con los valores de la conversión si del arreglo voltaje adicionalmente aquí si estoy habilitando el relleno de cada una de esta cadena de caracteres esto quiere decir de que aquí si vamos a habilitar el fondo oscuro o el color oscuro de cada una de las letras ¿por qué? pues porque aquí ya no tenemos asignado o ya no vamos a mostrar el círculo ni tampoco el rectángulo si por ende el fondo va a ser claro y las letras tienen que ser oscuras si por último le estoy dando un retardo de un segundo y limpiando la pantalla y eso sería todo con respecto a la programación ya saben no se preocupen como siempre les voy a dejar la programación en la descripción del video para que ustedes puedan implementar este circuito si ahí apreciamos una vez más la cadena de caracteres que estamos enviando a la pantalla vamos a mover el valor de voltaje le voy a disminuir el voltaje lo estoy dejando en 0.95 y en la pantalla LCD mostramos el valor de 0.94 si podemos realizar infinidad de animaciones utilizando esta pantalla gráfica simplemente hay que saber cómo convertir o cómo pixelear en otras palabras adecuadamente nuestras imágenes y darle un formato en valores hexadecimales y mostrarlos en esta pantalla bueno si este video supera las mil vistas haré un segundo video ya mostrándoles cómo graficar estas imágenes en la pantalla ¿si? bueno espero que el video les haya sido de utilidad no se olviden de suscribirse comentar el video darle like al video para que así el canal crezca y yo pueda seguir subiendo contenido muchas gracias gracias